Paisanos veracruzanos, no se vale, no se vale que los partidos de siempre nos quieran seguir viendo la cara con sus mentiras No se vale que siempre se quieran llevar el premio mayor robándole a la gente Y a los veracruzanos no nos alcanza ni para el reintegro No nos van a quitar la esperanza del cambio Nuestra voz no la van a poder callar, porque nuestra voz es la voz del pueblo Recuerda, tú puedes cambiar la historia con tu voto Morena es la esperanza de México Morena, la esperanza de México